Comienza hoy y va a continuar hasta el próximo miércoles 7 de junio una nueva edición, la número 20 del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Es una edición conmemorativa que pone el foco en los derechos digitales, buscando generar conciencia y conocimiento sobre los ciberderechos. Que se pueda reflexionar a través del cine sobre las tecnologías que refuerzan las asimetrías de poder, centrándose en las desigualdades y en los abusos para alcanzar un uso crítico y sostenible de las herramientas digitales. Hubo más de 430 películas inscriptas, se seleccionaron 60 que representan a 24 países del mundo y la programación va a contar con 13 secciones, secciones que entre otras hay derechos digitales, pueblos originarios, ambiente, infancia y juventud, migrantes y más. Como en otras ediciones hay una sección escuelas que va a proyectar parte de una selección de esta edición, además de 26 películas realizadas por estudiantes en funciones didácticas. Hablamos de sedes, las sedes serán la Alianza Francesa de Buenos Aires en la Avenida Córdoba al 900, el Centro Cultural San Martín, San Mierto al 1500, el Cine Gomont, el Cine York de Vicente López y la Honorable Cámara de Diputados. En Rivadavia al 1800 comienza hoy y continúa hasta el miércoles 7 este Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos.